Ha llegado el momento de ver qué ha ocurrido este fin de semana en la casa de Gran Pringado. Además tienen que nominar, así que conectamos con ellos. ¡Hola, habitantes de la casa! ¡Motor! 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 ¡Tienes todo el día igual! ¿Qué es eso de motor? ¿Vas a rodar algo en 35 milímetros, Pedro? No, es que quiero que alguien encienda un motor o algo para entrar en calor. ¡Madre mía, qué viruje! Sí, oye, de verdad, aquí hace más frío que en la proyección para la crítica que hicimos de la mala educación. ¡Bajad la calefacción! ¡Nos estamos asando! Venga, va, ya está bien de chorradas. ¿Nominar? Sí. Ya nos gustaría, pero es imposible. No podemos nominar. ¿Cómo que no podéis nominar? Es que no estamos todos, falta la aliparda. La han secuestrado, ¿no? No, es que esta mañana está depilado. Pues razón de más, que se ponga una falda y no mire luciendo pierna. Es que no puede, porque es que ha mezclado la cera de pilar con nitroglicerina y se ha volado las piernas. Pero mi cari dice que la van a volver a crecer pronto, ¿a que sí, cari? Es que... La... 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 ¿Lali es un lagarto en la mala de V, Diana? La... la... no, no es un lagarto. Ya, ya. Ya, ya, ya. Un panorama, colega. Ya, 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 que... Bueno, pero ¿los demás estáis todos bien? Sí, mira, estamos todos a las mil maravillas, todos contentos, todos. Mira, pues a mí me ha dicho un pajarito que hay alguien pasándolo mal. Un pajarito llamado Araceli. Hombre. Dile, dile. Hablas, mi real. Qué casualidad. Hablo cuando quiero, ¿eh? No seas director también en la casa. Hombre, es que hay que darle a esto. Digo, qué casualidad. Aquí dentro hay una chica que se llama igual que este pajarito. Araceli también. Digo. Ahora hablo yo, ¿no? Ahora hablo tú. Es que se refiere... No está quedando bien este pajarito. Se refiere a Araceli, maricón, tacón. Araceli es feliz, se lo pasa genial con nosotros. Seguro. Bueno, pues ya que nos podéis nominar hoy, al menos vamos a ver lo que ha dado de sí el fin de semana para Araceli Carnero. Vale, dale. Araceli Carnero, el señor que huele a vino, el encantador de perros, el esmirriao, Berta Lomana, el mentiroso. Super, creo que nadie me quiere aquí. Estoy muy solita. No seas exagerada. Tienes muchos compañeros. No soy exagerada. Tonta sí, tontísima. Pero exagerada ni un poco. Mis compañeros pasan de mi culo. Pero a ver, ¿qué ocurre? Pues que yo soy reportera. Y si no doy noticias, pues me aburro. Así que les pedí que me ayudaran a hacer un reportaje dentro de la casa. Ellamo de reina en la casa de Gran Pringado, mientras llega el temporal del frío. Disculpe, mentiroso. Bueno, ¿qué opinas sobre la llegada del mal tiempo? Hace calor, estamos en verano. ¿No son las saunas? Hablando de saunas, he pensado que a lo mejor tuyo podríamos... No estoy preparado, ni excitado. Esperamos a la noche de boda. No esperamos, no esperamos. Pero esperad, esperad. Que no he terminado mi reportaje. Me ignoran. La mayoría de días parece que no esté ni siquiera aquí. Y cuando me hablan sería mejor que no lo hubieran hecho. Ahora voy a entrevistar a Pedro Almodóvar, director de Tesis, Abre los Ojos, Maladentro, Ágora... Es esa menábar, bonita. Es que soy tonta. Hombre, la verdad es que riges menos que Chulampreave contra Anisetes. Pero bueno, ese no es el problema ahora. Dime. ¿Cuál es? Pues que estás totalmente fuera de personaje. No me creo tú, Araceli. Es que no me la creo para nada. ¿Y qué hago? Pues piensa, por ejemplo, que tu personaje vio desnudo a su padre Travesti cuando participó en una orgía con altramuces y estás traumatizada desde entonces. Por eso siempre estás sosteniendo un micrófono en la mano porque te recuerda a su cosita. Bueno, ahora sí que estás en personaje. Muy bien, Araceli. Siéntete sucia. Muy bien. Sucia. Sucia. No sé si voy a aguantar mucho más. Me quiero ir a la otra isla. Eso es en supervivientes. Esto es gran pringao. ¿Eh? ¿Entonces tú no eres Paula Vázquez? No. Si es que soy tonta. Gran pringao. Ya está.